¿Qué ha sido de la galantería? ¿Solo existen las pelis de los 80? Quiero tener a John Cusack con un radiocasete debajo de mi ventana. Quiero montar en una cortacésped con Patrick Dempsey. Quiero que Jake de 16 velas me espere delante de la iglesia. Quiero que Judd Nelson lance el puño al aire al saber que soy suya, por una vez. Me gustaría vivir en una peli de los 80. Preferiblemente una con un número musical alucinante, sin motivo alguno. Pero no, no, John Hughes no dirige mi vida. De modo que, en lugar de eso, yo he ahorrado 15 centavos en un frasco de gel antibacterias brisa de negro.